Hola Denis, ¿con quién te quedarías para ser los Trey O'Hawks, Trey o Murray? Trey Young es mucho, mucho, mucho mejor que Dejon Temurray. Dejon Temurray es un muy buen jugador. Estamos hablando de jugadores muy diferentes. Es verdad que Trey Young tiene un problema muy serio defensivo y eso lo hace más vulnerable, pero la capacidad de creación de Trey Young es muy superior. La capacidad de tiro, la capacidad de pase, involucrar a sus compañeros. Son niveles diferentes de jugador en mi opinión. Young claramente, de momento al menos, mantendría mi proyecto en torno a Trey Young. Puestos a pagarle a alguien, prefiero pagarle a Trey Young que a Dejon Temurray. Que luego ya, tal vez, conserves a los dos, tal vez no. Ahora tengo mucha intriga por ver qué hacen los Hawks en la Agencia Libre de 2024. Desgraciadamente no vamos a poder resolverlo antes porque no va a firmar una extensión de John Temurray, no tiene sentido para él a nivel financiero. Pero yo, de momento, si sigo en torno a uno de esos dos bases, sigo en torno a Trey Young. Aparte de John Temurray es un tío bastante chungo. Y Trey Young parece ser que tampoco se lleva muy bien con sus compañeros, pero casi me parece más posible que funcione.